Luego de que se da a conocer justamente que la encuesta realizada por el INE costó cuatrocientos cuarenta y cinco mil pesos y que se haya ocultado pues sale a decir desde la cuenta oficial el mismo instituto que esto es falso que ellos no pagaron casi medio millón que lo que se pagó por este levantamiento telefónico que es público en la página de obligaciones de transparencia tuvo un costo total de cuarenta y ocho mil pesos más el respectivo IVA y es que la oposición y Lorenzo Córdoba amigos quieren seguir teniendo el control prácticamente del INE eligiendo ellos a consejeros que den esta continuidad a su corrupto rumbo hacia el dos mil veinticuatro por eso rechazan que el pueblo los elija o sea no quieren democracia en el INE la democracia solo la usan para los discursos esa es la realidad si el INE México y su presidente amigos Lorenzo Córdoba escondieron una simple encuesta que afectaba sus intereses obviamente y la de sus patrones que más tendrán escondido y aún no hemos visto amigos amigas bienvenidos bienvenidas gracias por la confianza soy Polo Puga venga vamos vamos a darle damas caballeros como siempre reciban un cálido respetuoso afectuoso saludo donde quiera que se encuentren espero estén muy muy bien que su día tarde mañana noche madrugada mire pinte de rechupete gracias por darnos la confianza como siempre el INE se manda hacer una encuesta pagada por ellos y como no les favorece los resultados pues los ocultan ahora sale que no vale porque fue hace dos meses mire lo que decía el presidente Andrés Manuel López Obrador referente a este a este tema amigos amigas se dio a conocer de que guardaron una encuesta que ellos pagaron si dos una creo que a principios de año y otra en septiembre y no dieron a conocer los resultados y como los resultados no les favorecían ocultaron la información y ayer sale el presidente del INE que da la verdad pena ajena a decir que pues eso era hace dos meses pero que ya las cosas desde luego han cambiado porque no estaba en debate todavía el tema de la reforma electoral ahora como usted en debate pues ya se enteraron más gente porque cuando hicieron el levantamiento sólo se habían enterado el 37% 27 solamente el 27% de la gente sabía de esto lo dijo fuerte y claro el presidente Lorenzo Córdoba da pena ajena incluso el mismo Mario Rafael Yergo decía que estamos ante un fraude a esta confianza ciudadano orquestada desde la presidencia del consejo general del INE pues aún teniendo conocimiento del respaldo popular la reforma electoral va esta reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador que decía Mario Yergo Amigas y amigos muy buenas tardes desde el pasado 17 de octubre esta representación de Morena ante el Instituto Nacional Electoral tuvo conocimiento que Lorenzo Córdoba Vianelo presidente de este órgano electoral autorizó llevar a cabo una encuesta telefónica para conocer la opinión del pueblo mexicano respecto a la iniciativa que en materia electoral el presidente de la república el licenciado Andrés Manuel López Obrador envió a la cámara de diputados nosotros enviamos un escrito solicitando una copia de este levantamiento y desde luego que pues no obtuvimos absolutamente ninguna respuesta sino hasta ayer que denunciamos la opacidad de este tema en redes sociales y 40 minutos después recibimos un correo de la coordinación nacional de comunicación social del Instituto Nacional Electoral ofreciéndonos una disculpa que porque un tema de procedimiento no nos habían hecho llegar este documento finalmente nos los hicieron llegar y saben por qué no lo han publicitado porque hay datos muy interesantes el 78 por ciento de los mexicanos de acuerdo a este levantamiento está de acuerdo en que los consejeros del INE y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sean electos sean electos obviamente por el pueblo pero esas son las cosas que a ellos no les gusta incluso publicaba aquí el contrato del INE con esta empresa BGC Beltrán donde se habla de esto de este pago de casi medio millón de pesos verdad ya solicitamos toda la info y copia de los estudios porque aún no son públicos aquí está el documento no déjenme lo amplío mire es donde justamente pues se habla de la pues es de la solicitud verdad dirigido a Lorenzo Córdoba con fecha del 3 de noviembre copia de los estudios se solicita la presentación resumen ejecutivo presentado a los miembros del consejo general del INE y están en espera de la respuesta amigos amigas verdad y aquí está ya de recibido ya tiene fecha y todo ahí de que la recibió el INE mire ahí está ya de recibido aunque repito ya salieron a decir que ese costo que se menciona es completamente falso amigos amigas y aquí viene también parte de lo bueno mario delgado le lanza tremendo reto a Lorenzo Córdoba el cual pues ya se dobló Lorenzo Córdoba dice prácticamente a través de sus voceros que es el universal que el INE está por encima de los actores políticos y no va a entrar a ningún debate cuál es el reto que le hace justamente ahí Mario Delgado resulta que el INE mandó a hacer una encuesta para evaluar la opinión de la gente sobre la reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador y vaya sorpresa que se llevaron resulta que la gente apoya mayoritariamente los principales puntos de esta reforma cómo no va a estar de acuerdo la gente en que el INE cueste menos si se ven todos los excesos abusos privilegios de esta burocracia dorada algunos consejeros incluso están amparados para ganar más que el presidente de la república todos los institutos estatales podrían eliminarse para ahorrarnos este dinero que exista un solo instituto a nivel nacional que tenga criterios de austeridad eficacia y además que den mayor confianza pero también los partidos políticos deben de tener menos recursos como lo ha propuesto Morena desde hace mucho tiempo el año pasado devolvimos 800 millones de pesos la mitad de nuestra prerrogativa porque los demás partidos no pueden hacerlo se puede hacer política con mucho menos dinero la gente también está de acuerdo en elegir de manera directa a los consejeros electorales para que no tengamos consejeros empleados de los partidos políticos como algunos de ellos que se dedican a hacerle trabajo sucio a los conservadores queremos consejeros que le desarrollo democrático de nuestro país la gente también está de acuerdo en que no haya diputados y senadores plurinominales porque son los privilegiados de los partidos son los mismos de siempre que quien quiera estar en una cámara se gane el voto caminando los resultados de esta encuesta echan por tierra la campaña de mentiras y falsedades que han emprendido algunos consejeros del INE y todo el bloque conservador de que queremos en Morena desaparecer el INE y agandallarnos las elecciones nada más falso que eso no somos iguales nosotros venimos de la lucha por la democracia y lo que se busca con esta reforma es que vivamos en una auténtica democracia vamos a mandar a hacer otra vez la encuesta con las mismas preguntas con una empresa de reconocido prestigio y vamos a dar los resultados la semana que entra y reto a lorenzo córdoba a que tenga la honestidad de reconocer los resultados y si el pueblo de méxico apoya esta reforma que reconozca que es una reforma favorable para nuestro país y para nuestra democracia aunque no les guste algunos consejeros y a todos los conservadores en la cuarta transformación el pueblo manda órale y eso no hay reversa porque el oronzo córdoba escondió la encuesta del INE méxico sobre la reforma electoral que es apoyada por la mayoría y promocionó la del reforma porque actúa de manera facciosa ese es el problema central la parcialidad del árbitro amigos incluso siro murayama alega que las elecciones limpias están en riesgo en medio de esta discusión sobre la reforma electoral propuesta por lópez obrador el consejero pues afirmó mire que la propuesta de AMLO demuestra que quiere acabar con el INE dice el presidente que no quiere acabar el INE pero la iniciativa que presentó demuestra lo contrario el INE autónomo y las elecciones limpias están en riesgo la ciudadanía activa si puede salvar a la democracia pidiéndole al pueblo de méxico incluso decía lorenzo córdoba quien se altera ahí en una entrevista verdad se puso furibundo el INE no va a caer en esa provocación pero el INE está por encima de la disputa política no es un actor político vamos a hablar un poco de la encuesta a ver el INE con cierta regularidad hace encuestas claro a ver dos veces al año hacemos encuestas telefónicas y una vez al año hacemos una encuesta en vivienda ok entonces esta correspondió a la primera de este año o la segunda de este año ok pasó de noche para algunos porque a ver hasta que alguien la encontró y ellos sí aprovecharon el resultado no y pues no es así exactamente mira déjame decirte lorenzo es una encuesta que no deja bien al INE no no ni 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 porque ni con lo contrario a mí me lo deja muy bien a delar primero es obvio que hay una investida contra el INE y está queriendo haber usarse esta encuesta como parte de una estrategia de descrédito desde el poder lo entiendo muy bien y lo hacen muy bien eso lorenzo lo hacen muy bien cada mañana claro hombre el poder es el poder y el poder quiere apoderarse y no quiere dejar el poder claro y obviamente eso es eso es parte de la historia de la naturaleza humana dicho eso adela para precisos etcétera entonces es el propósito de la encuesta dice el presidente y dicen otros que le escondimos nunca le escondimos a los consejeros no la cacarearon vamos no la cacarearon y se hubiera porque no son encuestas para difundir son encuestas de consumo interno son para evaluar nuestra comunicación social ninguna de las encuestas la hemos digamos difundido pero si se ha hecho pública porque como son encuestas hechas con recursos con dinero siempre se ponen en el portal de transparencia pues ahí está la reacción de lorenzo córdoba verdad usted que opina amigo amiga verdad decía ahí con loret de mola es pertinente que se conozca con claridad las modificaciones que pretende implementar al sistema electoral ahí en una entrevista pues ya salió ahí corriendo a pedir chiche a los chayoteros ya sabemos cómo se las gastan y bueno simple y sencillamente como no les favorecía creo que por eso ocultaron la información no hay vuelta de hoja la maroma de lorenzo córdoba no funcionó usted qué opina póngame en los comentarios soy polo puga cuídese mucho si el creador no dispone de otra cosa damas caballeros nos vemos en un siguiente vídeo adiós